la 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 la, la 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 la... ¡Ah! ¡Hey, Joker! ¿Por qué estás tan serio y pensativo esta noche? Lo mismo que todas las noches, Pinqui... digo Guasón ¿Qué sería eso, Joker? Tratar de conquistar al mundo, Guasón Y ya tengo un plan ¿Es un plan gracioso? ¿No ves? ¡Chinga mi madre! ¡Qué buen vino que estás viviendo acá! ¿Baman de México? ¿Tú crees que hicimos bien en venir? En esta reunión solamente veo Batman un poco elgazanes La verdad Pensé que no tendríamos que haber venido ¡Idiotas! ¿No ven que esto fue una trampa del Joker? ¡Nos hizo venir aquí a todos para que la ciudad esté desprotegida! ¡Tenemos que volver corriendo! ¡Ríndete, guasón! ¡Estás rodeado! ¡Somos más que tú! ¡No podrás volver a engañarnos! ¡Ja, ja, ja! ¡Batman, tonto! ¡Siempre quise que volvieran a la ciudad! ¡Mi plan no era esa reunión de todos los gordos Batman! ¡Sino que vuelvan! ¡Para ver! ¡Este video! ¡De Chris y Charles! ¡Luego de él! ¡No van a poder salvar nunca a Ciudad Cótica! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, señores! ¡Vamos a jugar Batman! ¡El retorno del Joker o el Guasón! ¡O el Risas! ¡Ja, ja, ja! ¡Como le quieran llamar! ¡Ya que estamos con la Joker manía! ¡Aprovecharemos para jugar el bello juego de NES! ¡Allá, no sé, en el 91 salió! ¡Era otra vida! ¡Otro Charlie! ¡No existía Crazy Charles! Me tuve que dar maña con el control de Xbox y me acabaron las pilas ¡Uh! Esa típica risa, ¿no? La verdad Bien, empecemos, ¿eh? No demos más retrasos New Game Vamos a hacer un Let's Play de este juego hasta terminarlo Yo nunca lo pude terminar de joven, creo Así que, bueno Vamos a ver qué onda Para mí uno de los mejores gráficos de aquel entonces salieron tres Batman para... ¡Uy! ¡Qué buen tiro! Salieron tres Batman para NES ¿Qué pasó acá? ¡Oh! Estrellita Estrellita ¡Me va a matar! ¡Uh! Debe suponer ¿Usted sabe que tengo? No sé de qué es ¡Epa! Ya te da esa ¡Papa! ¡Papa! Se dieron tres jueguitos de Batman para NES Este creo que es el que menos tiene que ver con la historia de las películas En esa época estaban las películas de Tim Burton si no se acuerdan El primero un jueguito bastante... ¡Uh! Este me acuerdo era un muy buen tiro era desarrollador pero era lentísimo Bueno este... más allá de ser un excelente juego por los gráficos que ustedes ven era ultra difícil pero muy difícil parece por eso que no lo terminé creo que se puede cambiar los disparos ¿no? ¡Ah! ¡Mirá vos! ¡Veas matarlo! ¡Hijo de Dios! ¡Uy! Está un poco heavy el juego y el tiro este no me está ayudando nada ¡A ver, ve! ¿Qué es la vez? ¡Ya me mató! Bueno en esa época los juegos eran así ¡Y desde el principio! ¡Toma check point! En el N me gustó sí, sí vamos a ir con este a ver si lo mantenemos no, no, no no lo quiero no quiero nada tú que se vence ahí tenemos la L con Life evidentemente la B es de Bomba ¿Claddy la Bumatocumana? Bueno hoy en día ustedes se preguntan ¿Sabe qué? la verdad que me gusta este juego ¡Ay Dios! me mata la verdad que me gusta este juego check ¿Cuánto sale para que lo compre? ¿Cuánto ¿Cuánto lo compro? 50 euros ¡No! ¡Ah! Voy a barrer es cierto mira mira esa barrida los gráficos la verdad que para esa época yo creo que habían sido los mejores no tengo dudas ¿eh? estoy jugando con la cruceta como se debe jugar este tipo de juego creo que la B ¿La B? ¿La B? ¡Uh! mira este no me quiero morir me van a matar no se parece que me muerda coge energía ¡Ah! persigue ¡Uh! joya no dije nada no dije nada tiro estrellita aguanta la estrellita parece que llegamos al primer jefe no 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 primer jefe estoy sorprendido ah uno dos no hay ningún jefe ahora me van a empezar a tirar boludeces Juanito eh el daño de los bandons sí no está muy negrero esto ¿te puedo saltar acá? todo va a ser Todo te pega, todo te pega, no mire eso, que le pasa, tengo energía, ah serán las vidas eso, me suena que son las vidas, aunque no tiene mucho sentido la B es de batman, cuanto batmanes me quedan, ah encima me puso la pantalla, toma, no te tengo miedo, bueno como decía 50€ usar este jueguito si lo quieren comprar hoy, es un poquito, ah son especiales me parece que son estos, aprieto botones, no, aprieto select, me queda cero vidas, password mdr, listo acuérdense, ahi esta, ahi esta, primer enfrentamiento, uy si me acuerdo de esto, miren que curioso no, se van las, se van lo que es la, la salud y ahora es por, ahora es por puntaje, me muevo, le pego y quito un montón esta arma, no, es la bomba, toda la dificultad de fuego se fue al diablo, ahora ya, lo que parece que iba a ser súper difícil el jefe porque el nivel fue ultra difícil, ya tuve el arma difícil, mire ese batman, ese batman es Steve Burton, el primer batman que salió para la NES en 80 y algo, el primer, el primer batman que salió, gracias a dios sigo acá, para la NES en 88, aproximadamente 80 y algo, 80 y si por ahí puede ser, fue contra el joker, era la película, querían recrear la 1, querían recrear la primera película de Tim, querían recrear la primera película de Tim Burton, excelente película, de culto, y bueno, acá dijeron, si esta, la verdad que este jueguito pegó un montón, hagamos las dos, y por eso le metieron acá, la venganza del joker, no sé qué, la vuelta del joker, y pegó tanto este jueguito, porque la verdad que sí, pegó un montón, que se sacó una versión también para Game Boy, en esta época también está en el Game Boy, y también tuvo éxito, bastante éxito, molesta este tipo de texturas, no aportan nada, el tiro favorito de los jefes, todavía no sé que la ve, no hay muy buenas armas, realmente con Choa, con algo, se mienta yo, no te puedo creer, ¿qué hizo? ah no, no tiene códigos de tarma, o no tiene el código poche, bueno, por lo menos los enemigos no respawnean tan fácil, sí, ahí está, pero tampoco parece que el nivel sea muy corto, le llegamos, que hay otro batman, tengo un montón de batmans, todo cuesta un huevo, es durísimo los altos, por favor no empecé del principio, por favor no empecé del principio, este juego lo voy a terminar, yo ya sé, en mi época no lo terminé, me estoy dando cuenta, me estoy dando cuenta por qué no lo terminé, pero ya, ahora no, ahora lo terminamos señores, en este canal, se hace todo, para que el pasado quede, ah dios, para que el pasado quede redimido, la versión que se le dio por el Game Boy era bastante diferente, no, no, no era como esto, más allá de las dificultades técnicas que tenía la Game Boy obviamente, pero aún así, fue una versión diferente, en cuanto a mecánicas y todo eso, ¡Esta! ¡Ah! ¡Eso es el Batman Super! Soy como Sonic, cuando se vuelve, cuando agarra todas las emeraldas, y me cambié el, pero no, bien, 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 disparuaron, por favor, ah, bien, sabía eso, lo juntaba para el jefe, ¿cuántas vidas tengo? ¡Ah, está, listo! Bueno, lo bueno de los continuos es que evidentemente te dejan seguir, ¿no? ¿Por qué no lo terminó el juego? ¿Se lo debe terminar? Bueno, a ver, ¿cómo pasamos esto? ¡Uh! ¡Listo! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Bien! ¡Bien! Bien, esto tiene que ser 2-2, en la próxima etapa viene el jefe, ¿eh? ¡Uy! Volando, mira este nivel, no, no, sí, llegaste acá, sí me acuerdo esto. Bueno, los Bat Maníacos, obviamente, tienen que recordar con mucho cariño este juego. Me gustaría tener otro ataque. ¡Ah! Un poquito más liviano. ¡Oh, bueno! ¡Mira ese problema! ¡Mira ese problema! Debo decir que hasta ahora me encanta el juego de las variantes que tiene. Ya tenemos una misión volando, varias armas dificultas, muy buenas. En esa época habré tenido, ¿qué? ¿8 años, 9 años? ¿Qué tal? ¿Pasó el nivel? ¿Era jefe? ¡Uh! ¡El batimóvil! ¡Qué grande ese batimóvil! ¡No hubo jefe! ¡La nieve! A ver, hay un sistema de... ¿Revalación? ¡No hay revalación! La caja cambia. Buen detalle, mal detalle, el del tiro ese. Muy a traición, señor. ¡No! ¡Está mal visto! ¡Está mal visto! ¿Cómo me va a tirar un misil? ¡Ya no estoy mirando! ¡No tiene código! ¡Mirá! ¡Me sigue tirando! ¡No! ¡Cuente! Eso es no tener códigos. Bueno, díganme en la caja de comentarios qué están opinando de este jueguito. A mí, la verdad, que cuando dije, uno de mis suscriptores me pidió un juego de Batman, porque su hijo es fanático de Batman, y todos somos fanáticos de Batman en cierto punto, ¿verdad? Eh, y los Superman se van de acá. Eh, que la verdad, que dije, ¿qué juego puedo jugar? Me acordé de este. El mejor juego de NES y Family que salió de Murciélago. Dije, lo revivamos, porque la verdad, no me acordé si lo terminé o no. ¡Qué oportunidad para pulir estas manitos! ¡Está durísimo el vaguito del taroyen! Espero que les haya gustado este primer capítulo, van a venir más, donde ya voy a jugar una parte más avanzada del juego. ¡Me siguen tirando los misiles, hermano! ¡No, no! ¡Está mal visto! ¡Está mal visto, señor juego! ¡No haga eso! Espero que les haya gustado este primer episodio de Let's Play Batman Return of the Joker. Dejen un buen like si les divirtió como a mí el Murciélago, este lindo juego. Compartan con sus amigos y suscríbanse si llegaron de suerte, buscando algo de Batman ahora que están todos hablando del Joker. Así que ya saben, cajita de comentarios, conversamos por ahí y nos vemos en la próxima, Jokercitos.